¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Primera clase, acompáñanos. Por culpade. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen record problemas. Y columna, desde podemos enseñaros en si такие i life y el aplauso muy bonito que se escuche damas y golesianos un regalo muy especial para Caterine aparte de las personas que tanto te quieren con mucho amor y vamos a cantarle Happy Birthday con la palma arriba, arriba, arriba Happy Birthday 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 que los cumpla feliz que vuelva que los siga cumpliendo hasta el año que Dios te bendiga y que cumplas muchos años ay que estás cumpliendo años que Dios te regale vida como dice que Dios te bendiga y que cumplas muchos años ay que estás cumpliendo años que Dios te regale vida y las palmitas ch 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 hay voz de entonar una canción que cantemos y celebrar tu emoción tu cumpleaños vos decirle con amor la felicitamos y que Assegura junto con muchos más y la Cordelia le tiene que cuidar y el delegar que nada la vida le faltará Si quieres cumpla feliz, muy feliz Somos todos en esta reunión Somos familiares, llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumples muchos o más Y la Virgen la cuide, y la cuide bastante Porque yo de mi parte, también le quedaré Mil felicitaciones, que cumples El aplauso por supuesto Y en este momento especial Damas y caballeros, pues como todo regalo Este también tiene una dedicatoria De quien, para quien, por quien De pronto, si en este momento Alguno de los presentes quisiera pasar a expresarse Decirle unas bonitas palabras a ella Lo puede hacer, si no hay ninguna Ah, si hay, si hay Entonces el aplauso para ella Todos puede darse dinero a su la mujer Alguora ¡Vamos! 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 — Esto es mi vida — wird mi vida — ¿Ah? — ¿No? Sí —.¿Quitasứ —», ¡No? — FORMOS, FORMOS LOL — ¡T ocupados! — ¡BEN! ¡BEN! Abrensión ¡BEN! ¡BEN! Especialmente los aries. Con el corazón y el sentimiento, ¡un aplauso para mi línea! Estoy muy, muy, muy orgulloso de tener esta niña tan hermosa que mi hijo regaló hace 15 años. Y bueno, por favor, tú vas de aquí en la mitad porque eres la principal protagonista. Y bueno, por favor, tú vas de aquí en la mitad porque eres la principal protagonista. Acomunemos la mitad porque ya es donde todo el mundo la puede ver. Tú acá y el mariachi para este lado, por favor. Por favor, un espaciosito, sí, señor. El mariachi para este lado, el mariachi para este lado. Sí, señor. Vamos en esta ocasión 15 de primaveras para que apague hasta los 15 de la mañana. ¡Adiós! 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 ¡ae! Hace 15 años que yo me nací a un ángel más hermoso que el amanecer! ¡Allléchan rasgos de rosas! me regalos y cosas como muestras de amor! ¡Járate! El sombra Cate, Cate ha empezado a decir mamá Sonríe, juega y duele, y me abrazos de mamá Le regalan su cuña, dormirá blancas lalas Que vendí con sus brazos Es un raje que ha llegado desde el cielo azul Con la media me le quiero para ser la luz Que ilumina mi sendero para ver mejor el amor Es un raje que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Nadie es un olor, con perfume a paz Su aroma huele solamente a amor Y allí, hoy, hoy, ella es patria La siguiente canción para ti El que quiera pasar a darle un abrazo puede hacerlo Cada día que amanece Yo quiero verte Con tus sombras avenida y tu guiada transparente Ya que Dios me ha concibido el orgullo de verte Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Yo no sé cómo explicarte, yo te admiro y te respeto Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que no siento Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Carmen, vine con thực Juntos que a donde acá te llevo, si la vida no te para yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Toda mi mano con fuerza no te suelta, yo te reconozco, caminemos siempre juntos que a donde acá te llevo, si la vida no te para yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Un beso, un abrazo a la niña bonita. Yo creo que todos los hombres les deben pasar lo mismo, que cuando van a ser padres quisieran tener un niño. Leiones nace una niña, un capullo hermosa flor, pero ya después la quieren tanto, quien se cambia de opinión. Y como dicen, es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Cada día es más preciosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuánto la voy a querer. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Y eso, aquí al frente, en la mitad, donde todo el mundo la pueda ver. Eso, ahí está bien. Y qué es así. Y sabes una cosa, tengo algo que necesito y no se torno a empezar a explicar Lo que te quiero contar, sabes una cosa No encuentro una palabra, mi vera y su rima prosa Yo sé con una rosa, te lo puedo decir, sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste, me demente, mi corazón se puso a cantar, sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa, la vida que me voy a querer Y gracias al cielo, por haberte conocido Y gracias al cielo, te lo he perdido en una rosa, la vida que me voy a querer Y gracias al cielo, por haberte conocido Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero Que sin ti me muero, si estas lejos, sobre su reclusión, sobre su reclusión y sobre su reclusión, sobre su reclusión, sobre su reclusión. Que sin ti me muero, si estas lejos, sobre su reclusión, sobre su reclusión, sobre su reclusión, sobre su reclusión, sobre su reclusión. Que sin ti me muero, si estas lejos, sobre su reclusión, sobre su reclusión, sobre su reclusión, sobre su reclusión, sobre su reclusión. Igualito, exacto, idéntico Preparados con ustedes el show del mariachi Eso si te lo aprendiste Que bueno que si te lo aprendiste El siguiente pasito también te lo vas a aprender Uno, dos, tres, mariachi, primera clase Que lo baila del perro, que lo baila del oro Que lo baila del marcado Que lo baila del perro, que lo baila del oro Que lo baila del marcado Que lo baila del marcado Bueno en este momento necesito que recibamos con un fuerte aplauso A Catoré Porque vienes con nosotros Pero no vienes sola Que sacas cuatro amigas, cuatro parceras, mujeres Que vengan a bailar con el mariachi Cuatro mujeres No importa si son tías, abuelas, primas, amigas Dímelo, chao, vuela, chao, vuela Chao, chao, chao Lamento que hayas pensado que iba a llegar Y más lejos de esta aventura Perdiste la cordura, ¿o qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van contigo Contigo no es diferente, no es la sesión A ver A ver si están pendientes, activos, despiertos Yo digo no te claves Y ustedes responden, no te claves ¿Listo? No te claves No te claves No te claves No te claves No lo quedas con tu niña Eso ya soy una bebé Pasó y no pasó Me la pasó Te lo canta de la vida ¡Bienvenida! Solo vamos a ocuparnos Pero no es más de mí Porque ya no doy nada Bueno, por favor Cate, me vas a elegir A uno de esos mariachis Para bailar El que tú quieras El que tú prefieras Y te quieras, y te quieras Y te quieras, y te quieras De ti, marina De dos, pibes Títara, macara Pines contigo, ¿listo? Pero ustedes Se las pongo un poquito más difícil La última que escoja mariachi Tiene penitencia Aquí la ponemos así Derecho con la cola A la una Mi amor, fuiste tú Pero te regalo a ese mariachi Que está por allá Por favor, cáter Recuerda la vida Que tenemos que hacerle Muli, ¿listo? Van a tomar el mariachi De la cintura por detrás Por favor Con las manos en la cintura Eso Momiendo la cinturita Momiendo la caderita Momiendo la cinturita Momiendo la caderita Nos vemos Nos vemos Que un, dos, tres, cuatro Emprendió la fiesta Esta noche Voy a ver Traigan la misera Que esta noche Se ruchó Se ruchó Se ruchó Esta noche Se ruchó Se ruchó Se ruchó Porque soy el que la clava Clava Clac, 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 clac Clac, 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 clac Soy el superpintero ¡El superpintero! Y yo soy el superpintero Bueno, ahora Como estamos en lo de igualdad de género Las mamas ahora pasan adelante ¿Cómo estamos de twerk? ¿Cómo estamos de twerk? ¿Cómo estamos de twerk? ¿Bien? ¿Estamos bien? Sí Pero mirando el mariachi a los ojos Mirad media vuelta Y las manos en la cintura Manos en la cintura Manos en la cintura Moviendo la caderita Moviendo la cinturita Moviendo la caderita Van a imitar exactamente Lo que haga el mariachi ¿Listo? Exactamente lo que haga el mariachi La que lo haga mejor Le voy a regalar al mariachi La que lo haga peor La cogemos de parche Lo que queda de hacer ¿Listo? No vivo, no vivo Un, dos, tres Mariachi Primera clase El marido del perro Que lo malla bolado Que lo malla bocado Que lo malla bucado Pam, pam, pam Bucao El marido del perro Que lo malla bolado Que lo malla acudida Que lo malla bugado ¿Qué dice? ¿Hay alguna ganadora? ¿Alguna perdedora? ¿No es cierto? Saan como de patadas Vamos a desempatar Recilos del mariachi Jemis Die o hercules Muchas gracias Cuidado Vamos para que de mis sueños Te confiantes Te confiere Te digo El harmony Pero ese paso a mí como que no me quedó muy claro A ti te quedó claro el paso, toca repetirlo ¿Repetirlo? Tienes días y mis noches que te hubieran comido Esperte ya mis sueños que te tengo y te digo Y todos dicen bien porque que se escuche ¡Ay! 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 El aplauso Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento Muchas gracias, muchas gracias El aplauso para las chicas que pasaron a que bailar Con mucho amor, mucho cariño para ti Te hacemos entrega De esta bonita postal Un regalo muy especial de parte de tu familia De tu familia Con mucho amor para ti Y ahí no acaban las sorpresas Lo prometido es deuda Te vamos a regalar un mariachi Para que se lo lleve a la casa Para que le ayude con matemáticas españolas Tarea del colegio Aquí está Con mucho cariño De parte de toda la familia Que tanto te ama, tanto te querían Palma, palma Bueno, en este momento Los que se queden sentados Los que no bailen es porque son unos aburridos Y la pena que hayas pensado que iba a llegar Y más lejos de esta aventura Y más lejos de esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Es que solo vivo el momento Que me la paso al que si le revisan el celular el que toma whisky el que toma whisky el que toma whisky el que levante la mano el soltero feliz el aplauso de modito Dios los bendiga que pasen excelente noche hasta una próxima oportunidad y chao chao hola amigos como están y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en facebook o en instagram como mariachi juvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros videos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook, youtube, instagram como mariachi juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook, en youtube y en instagram que venimos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar